Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis? Espero que bien. Hoy os voy a hablar de proverbios turcos. Hacía ya un año más o menos que no subía ningún vídeo hablando de proverbios turcos y me lo habéis pedido muchas veces. Y nada, los proverbios nos ayudan a entender mejor la forma de pensar y de actuar de una cultura, de la gente que forma parte de ella. Y en el caso de Turquía mucho más, porque los turcos utilizan los proverbios día a día. Hoy os voy a hablar de algunos que son bastante comunes. Y nada, si os interesa, pues sacad el Mehmet o la Zeynep que lleváis dentro, prepararos un buen chai y tomad nota. Y esto os va a venir bien si habláis con turco o, mira, pues aprendéis proverbios turcos y quedáis bien delante de vuestros amigos y familiares. Así que nada, ¡empezamos! El que se levanta temprano toma el camino. Y esto es como nuestro a quien madruga, Dios le ayuda. Viene a decir, pues eso, que si una persona se acuesta temprano y se levanta temprano, pues va a ser más sabia, más rica y más sana. Es como decir, el pájaro que madruga consigue el gusano. Esto es lo del Kenjikush, pájaro madrugador, ¿os suena, verdad? Lo sé. Bueno, vamos por el segundo. Que significa, para un soltero es fácil divorciarse de una esposa. Y esto lo que viene a decir es que es fácil el consejo cuando uno no tiene ninguna responsabilidad. Si a ti una cosa no te afecta, pues tú puedes decir lo que quieras. El tercero es Bekarlek Sultan Lester, que quiere decir que un soltero se siente como un sultán. Y esto es lo que contestan los solteros pues cuando les preguntan que por qué no se han casado aún, que por qué permanecen solteros. La mosca es pequeña, pero puede causar malestar estomacal. Y esto lo que viene a decir es que algunas cosas, algunas personas, por pequeños insignificantes que parezcan, para algunas personas pues pueden producirle algún trastorno. Y esto también lo que quiere decir es que hay algunas cosas que parecen insignificantes, pero a algunos les pueden molestar o que las acciones de algunas personas o de amigos o de quien sea, aparentemente no tienen importancia, pero a alguna gente sí que les pueden hacer daño. Estira tu pie de acuerdo a tu edredón. Esto lo que viene a decir es que no gaste más dinero del que tiene, que tus gastos no excedan a tus ingresos. Y en español, pues es estira tu pie hasta donde llegue tu sábana. Más o menos es lo mismo eso. Eso es lo que viene a decir. Que si tú tienes tanto dinero, pues gástate hasta ahí. No te gastes más. Hoy en día, pues no utilices la tarjeta de crédito. Bueno, mi pronunciación es horrorosa. Esto viene a decir que las palabras amables sacarán a una serpiente de su agujero. Y lo que significa, pues es que utilizar palabras amables, palabras dulces cuando haya una confrontación. Literalmente significa, el que se quema la boca bebiendo leche demasiado caliente, al comer yogur se lo comerá con cuidado. Y esto lo que viene a decir es que las malas experiencias de la vida enseñan a la gente a ser cautelosas. El que dice la verdad será expulsado de Nueva Aldea. Este es uno de los dichos más populares en Turquía. Y lo que viene a decir es que una persona que siempre, siempre dice la verdad todo el tiempo, pues no puede llevarse bien con todo el mundo. No es que te está diciendo que tienes que mentir, pero que si tú eres una persona muy sincera, habrá gente a la que no le guste que le diga las cosas. Pues eso es lo que viene a decir. Algunas personas, cuando escuchan este proverbio, responden, Ama onunyizuna mutar olur, que significa, pero en la décima aldea, él se convierte en el jefe. Esta que viene ahora me encanta. Y es bal, doc y ala, que significa literalmente vierte miel y lámela. Y sirve para describir superficie o lugares especialmente limpios y brillantes. Imaginaos que sois turcos. Y alguien nos pregunta, ¿habéis fregar suelo? Pues vosotros le respondéis, bal, doc y ala. ¿Qué quiere decir? Que el suelo está tan limpio y brillante que se puede echar miel y lamerla, comérsela. Kechilerikachirmak. Literalmente significa perder las cabras. Y esto se emplea en Turquía pues para decir que alguien se ha vuelto loco. Os lo voy a explicar porque tiene su historia. Había una vez un pastor que cada día pues llevaba a su rebaño de cabras a pasar al mismo sitio. Y un día el pastor estaba muy cansado y se quedó dormido. Cuando se despertó las cabras no estaban allí. Y él lo estuvo buscando por todos los sitios pero las cabras no las encontraba. Total, que fue corriendo al pueblo y a toda la gente que se encontraba empezaba, Kechilerikachirdim, Kechilerikachirdim, que he perdido las cabras, he perdido las cabras. Entonces la gente del pueblo decidió ayudarlo y fueron al lugar donde el pastor decía que había perdido las cabras. Y cuando llegaron las cabras estaban allí, no se habían perdido. Y lo que había pasado es que las cabras habían bajado al río a beber agua y luego habían vuelto a subir. Entonces la gente del pueblo lo que pensó es que el pastor se había vuelto loco. Y ahora en Turquía cuando alguien se dice que se ha vuelto loco pues se dice Kechilerikachirdim. Y esta que viene ahora me encanta y es que significa que cada héroe tiene su propio estilo de comer yogur. Os lo explico. Esto lo que viene a decir pues que cada persona tiene una forma diferente de hacer las cosas. Cada persona trabaja de forma diferente o hace negocios de forma diferente. Y va a depender pues de la forma de ser de cada uno, de su personalidad, de la experiencia que tenga, del método que utilice. Pues este era el último proverbio turco por hoy. El último atasosu porque voy a hacer más. Que yo sé que a vosotros os gusta mucho y es que está muy bien. Si estáis aprendiendo el idioma o ayuda a comprender un poquito más la cultura turca. Nada, el siguiente vídeo que voy a hacer va a ser un vídeo que yo creo que va a estar muy bien. Con todo lo que está pasando ahora y es de canciones turcas pues para levantar el ánimo, para animarse. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Por favor, cuidados mucho que os quiero ver a todos ahí. Y nada, que nos vemos muy prontito, ¿vale? Venga, gurusurus, kendinei bak. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!